¿Tú sabes quién llegó, mami? 3-0-5 Y esta fe, mira, no con Mickey Mouse Y no con el pato donna, y dice Ay, mueve la colita como el pato donna Como el pato donna Mueve la colita como el pato donna Como el pato donna, y dice Ay, dile, dile, mami Que tú estás gozando con el pato donna Con el pato donna, y como suena el baile, y dice Mueve, mueve, mueve Mueve la colita como el pato donna Como el pato donna, y mueve la colita Como el pato donna, como el pato donna